Dentro y otros esta noche Hoy en Vaitema Ayala Peina, Invae Pua, TNGB Nivel, Estilo y Categoría Méndez López Nivel, Estilo y Categoría Méndez López Nivel, Estilo y Categoría Nivel, Estilo y Categoría Nivel, Estilo y Categoría Muchas gracias señores, muy amables señores. Amigos, tenemos el orgullo de venir a cantarle a ustedes, en nombre de estos grandes señores que nos brindan este maravilloso homenaje. A todos los músicos, felicidad de Virgencita Azul de Cacupet y a Santa Cecilia señores. Amigos, mucha felicidad y a todos los amigos creyentes de nuestra cultura. Aquí estamos acompañados por el compañero, el maestro Catalino Gil, aquí el amigo, el artista Elía, Eleonora Llana, Daniel Quiñones. El compañero, mi sobrino, Freddy Gil. Y mi compañero de siempre, de 56 años de trabajo, la cultura nuestra, Juancito Lombo. Pero firma esta canción, un merecindo Ayala Aquino. Y José de Morinio, hay cosente para ustedes. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, de mi miro y de yo cuervo, tan es tuve de suzaba. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, tan es tuve de suzaba. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, tan es tuve de suzaba. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, tan es tuve de suzaba. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, tan es tuve de suzaba. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, tan es tuve de suzaba. Ay, cosente y virtuoso, antes de ir un viaje hasta cuervo, tan es tuve de suzaba. ¡Gracias! 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 La más querida De todos los court sculptures En el Paraguay Nuestra virgencita azul de Caacupé ¡Oto aplauso más senores! Bueno, vamos a dar pasos A otros compañeros artistas Que van a cantar también aquí El dúo El conjunto de Catalino Gil Y con esta canción que firma Sánchez Núñez Ramón Vargas Colmán Z también llegó a ganar para ustedes Se tapen llegó a ganar y botrín se lo hipotadí Tereje a más enemiga, cuán que se han oído en casa Hay que aquí coseñar, que allí voy a ser el salí Y ahí se le cogele, o ponle el bar de ella Y ahí se le cogele, o ponle el bar de ella Hay que aquí peña cuando hay que aquí, allá te lo pese a A vos coge que mando a, de la gente a boca jugó Rogeló y Jaro y Totán, Z también llegó a ganar Me iba a ganar y botrín se lo hipotadí Me iba a ganar y botrín se lo hipotadí Y ahí se le cogele, o ponle el bar de ella Muchas gracias señor, muy amable, muchas gracias. Fuertes los aplausos para el afamado dúo Méndez López. Y bueno, vamos a hacer unas interpretaciones con Catalina Ogil y su conjunto folclore y tradición. Y esta música que dice así, para todos ustedes, cordillera no cosece. ¡Ojo, vamos a hacer! ¡Ojo, vamos a hacer! ¡Ojo, vamos a hacer! ¡Ojo, vamos a hacer! ¡Ojo! ¡Ojo, vamos a hacer! 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 Hoy me va y coge ya y despete y muera oye mi va Se amogera la cautiva, hoy coreña fue timbu Se cuidaron ya tampoco, acaso no hice ya no va Por ahí cuchuca de coba, de mañonga tu pu Se le enduna la cautiva, se le endo y tata de pu A ni un mi cabure, dañore core su fi Se cuidar tu te adeir, hoy pe ama el guaxi A lloramos de pupui, hoy cobaneña pu Erenda muareko pa, maya bebeka tu huiraisa Yajuku y teneime kaisa, se le cojamos A ni te queremos así, de la pui cuero putada De te cose a gallara, de coi ya puti Erengente, derengente, a que japa y bo jacema Hoy me ne puco y cobeda, se con a soñar a mi De te nañamuireire, con descaular o baile Erengente, seréndate, de yaramuiro yomi Erengente, seréndate, de la pui Cunha les ajo, de cero mi mi Se sabe tema con deleje No es a mi vez, se quenca se va de pe Se haganme temer en el cobe bander De mi mi paite va, se le no derame A vos vos te ame de cañe cañe Se fue de aire y va, hay en su tater Dele clave con la cuña de sazón Música Eres mi nacele, no te señala Música Música Se nace mi beida, dele que se apoi Y en vos reposive a puta que hacer De mi mi nacele, y con tu curuba De vos te ame de cañe 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 Música 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 Muchas gracias por sus aplausos Que viva Santa Cecilia Música 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 Música